A Tuxtla Gutiérrez llegó Julia, una artesana proveniente de la comunidad de Bacucú, municipio de Las Margaritas, con la ilusión de vender sus productos. Afirmó que aquí no son bien valorados. Pero aquí no valora mucho el trabajo, se valora más en México. No piensa la gente que tarda mucho que costuramos. Lleva tiempo, lleva semana, lleva dos meses, tres meses. Pues piensa que no está caro que vendemos nosotros, está muy barato lo pide. No es igual a otro lado, ¿sabes por qué no lo valora la gente aquí? Afirmó que el trabajo de ella y de las demás artesanas de su comunidad le sirve para ir al día y pagar sus gastos básicos como la comida. Ahorita ya sabes, ahorita ya está todo caro las cosas. Ya unos 200 se cava luego, 100 pesos la orden una comida. Está bien caro, está bien caro, pero no sube nuestra prenda a nosotros. Comentó que el problema se agrava en San Cristóbal, ya que en este municipio las personas que compran estos artículos buscan precios más económicos. En tanto, en otras ciudades del país su valor es otro. Y si vendemos San Cristóbal solo 50, 70 pesos, 80 pesos se lo pide, por eso ya no queremos vender allí, está muy barato, ya no sale la cuenta, ya está caro la pieza. Pues este, allá en México, este 700 vendemos uno, hasta 800, diferentes precios. ¿Y aquí? Ajá, diferentes precios, aquí más barato, como 300, 250. Ella proviene de una comunidad en donde se dedican principalmente a la agricultura, en donde sus ratos libres se dedican a la elaboración de estos artículos, los cuales aprovechan a vender en los eventos organizados en otras ciudades. Pues allá puro de trabajar de milpan, trabajamos en la milpa, sacamos leña, cargamos leña, sembramos maíz, tapizcamos, todo. Ese es nuestro trabajo nosotros. No hay un trabajo que nos paga cada mes, cada quincena, no hay trabajo. Ahorita ya no hay nada de apoyo del gobierno, no hay nada. Para Alerta Chiapas, Eric Chanumi.